César, ¿en cuánto tiempo? 23 minutos Escortó Primer set de Puerto Rico en todo el campeonato Miguel Bueno, gracias Gustavo Va al servicio Número 4 Gisiana El punto es al comienzo de este set Para el elenco que viste de rojo Y que yo imagino Comienza a ponerse las pilas A partir de este set Tendrá más agarrido, pienso yo Me entró un poquito como que sobraba Así es El servicio, la pelota afuera Y el 2 a 0 rapidísimo A favor de República Dominicana Va a jugar número 11 Segundo consecutivo John Caida John Caida Peña Allí va el servicio de John Caida Recibiendo del otro lado a Stephanie Mazanet La bola nuevamente fuera Y 3 a 0 3 a 0 para Dominicana Crédito efectivo del BCP Te presta hasta 7 veces tu sueldo Banco de Crédito BCP Bienvenido el éxito Atención Va a jugarse el balón 3 a 1 es el marcador Allá va la bola La recibe en el otro extremo de la cancha Pilar Victoria Un buen bloqueo Una buena defensa de parte de Puerto Rico A dos manos la está tratando de conseguir Lucía Castro La devuelve El mate violento por posición 4 De parte de Ana Bisset La devuelve Puerto Rico La busca levantar ahora John Caida La devuelven sobre el otro lado Nuevamente Pilar para el equipo Azul El mate enérgico Violento Punto para Puerto Rico Punto para Puerto Rico Que está ahora en 2 contra 3 De las rivales Y lo ve por frecuencia latina El canal del voley Va a jugar Número 11 Alba Hernández Se toma su tiempo Mientras deja en la cancha El lado que ocupa Dominicana Que estaba un poquitín mojado En un sector Ya lo dejaron en regla En orden Y ahora procederá El servicio de Alba Hernández Para Puerto Rico Va el balón A dos manos Se está defendiendo rápidamente Alicia Moreno La pelota pareció quedarse La intenta devolver Ahora a Puerto Rico La consigue colocar Ahora Es sobre la net Prácticamente La número 12 Capitana El árbitro dice que doble ¿No? Sí Doble y en consecuencia Punto para Dominicana Disfruta el placer De Yogurt Gloria El sabor de la vida A ver si sale algo de ahí Salió y muy bien Cruzó bien el balón Buen punto Y ahora Lucía Castro Se prepara para ir A la zona de servicio Allá está la repetición De la jugada anterior El punto de Puerto Rico Aunque todavía Ventaja de uno Para Dominicana Primer ser ganado Por Puerto Rico 25-21 Se juega el segundo Bien La colocada De Gisiel Gisualdo Pero responde De esta manera Dominicana Para hacer un punto Tomás En Dominicana Atentos que va a jugar Allí va el balón Recibe bien Bueno no tanto Stephanie Mazané Pero se recupera rápidamente Puerto Rico Ahora hace punto Y el marcador Está como ven Uno nomás arriba Para Dominicana Temporada de regalos En Incafarma Sorteamos Cien notebooks Atándose Su zapatilla Derecha Stephanie Mazané Y le corresponde Jugar ahora Allí va la bola Bien jugada Bueno la defensa También de la libero En el otro extremo Winifred A la carga Otra vez Puerto Rico La organizadora Que Gisiel Gisualdo Hace un buen pase Sin embargo Defendió en el otro lado De la cancha dominicana Que va a cargar Responde Puerto Rico De esta forma Lucía Castro A dos manos Solamente devolviéndola Otra vez Dominicana La carga Solo por encima Del bloque Nueva intervención De Gisiel Ahora por izquierda Viene un mate Muy prolongado Muy largo De Pilar Victoria Punto Dominicano Dos de ventaja Dominicana Seis contra cuatro De Puerto Rico En el escenario A continuación De este juego Perú contra Cuba Un partidazo Muy interesante Partido Le ganó Perú a Cuba 3-2 En el tercer partido De el Tour Sur ¿Cierto? En el Cusco En el Cusco Si efectivamente Gracias Jugaron en Moquegua Jugaron en Arequipa El tercer partido En el Cusco Y allí ganó Perú 3-2 En sensacional Actuación Esperemos que se repita En el partido estelar Que lógicamente Se los ofrecerá En el rastro oportuno Frecuencia latina El canal del voley ¿Cómo estamos? Seis contra cinco Un hito Para que empate Puerto Rico A ver si se da O si amplía Aquí Ana Binet Defiende en el fondo Fue la colocada Punto Iguales Muy bien Dice Angesualdo Iguales Un hito Apasionado Por el éxito De la mujer peruana Controlando Esa raya final De la cancha Pacheco Toda la frente Toda la frente Es un espectáculo Pacheco Aquí abajo Es grande Además Ahí va Mate Violento Y el bloqueo Bueno Punto Puerto Rico Puerto Rico Ocho contra seis Gustavo Dos Para Into Son Dos 해� Dos T Ven